La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se reunió con representantes de la Organización Amnistía Internacional en el marco de su participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La información la ofreció la fiscal a través de su cuenta en Twitter, arroba Elena Ortega Díaz. Veamos lo que dijo la fiscal, tuiteó lo siguiente, iniciando rueda de prensa con medios internacionales en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También en otro tuit Ortega comentó en reunión con representantes de Amnistía Internacional en el marco de la rueda de prensa e información que se está dando en torno a este caso.